La noche de este domingo, cerca de las 21 horas, una camioneta volcó en la ruta B149, camino a Mineral Abra, en un accidente que le costó la vida al conductor de vehículo. Los primeros reportes de carabineros señalaron que una vez en el lugar, se constató el volcamiento de una camioneta particular, resultando un hombre adulto chileno de 34 años fallecido. Además, resultaron cinco personas lesionadas, una mujer chilena adulta y cuatro menores de edad. Asimismo, el fiscal de turno instruyó que la sección de investigación es de accidentes del tránsito de Antofagasta, que realiza las labores de investigación en el lugar para enclarecer las causas de este accidente. Además, desde carabineros recordaron y advirtieron sobre el uso de sillas para menores de edad. Bueno, tenemos que lamentar la muerte de una persona de sexo masculino que se trasladaba con una mujer adulta y al menos cuatro niños en el interior, menores de 13 años, otro menor de 5 años aproximadamente, un menor de un año, los cuales se encuentran con diversos tipos de lesiones. Obviamente, lamentar la muerte del padre de familia este que se encontraba en el camino a la minera de Labra fue esta situación. Los detalles respecto a las causas reales del accidente que habría provocado este hecho se encuentran en manos de las sillas en este momento, quienes están y cierran los peritajes y próximamente emitirán los informes correspondientes. Obviamente, estos hechos nunca son deseados por nadie, entonces el llamado que se ha hecho siempre es a la prudencia, a la conducción. Anticiparse a las condiciones de los caminos que se están recorriendo para evitar este tipo de lamentables hechos. Este fue una situación muy particular que podría haber ocurrido tanto este fin de semana como en cualquier momento, dadas las características de la ruta y las características del accidente que están siendo investigadas por las sillas. Recordar en esto, además, el tema del uso de las sillas de protección para infantes que tienen que tener su respectivo anclaje. Es que existe la normativa respecto a esto. Menores de 12 años, nunca es recomendable que se encuentren en los asientos delanteros, sobre todo. Y en los asientos traseros, obviamente, sabemos que es difícil muchas veces, sobre todo por la cantidad de niños en este caso. El ideal es que estos menores transiten en sus respectivas sillas de seguridad con sus respectivos anclajes. Y si encuentran alguna situación insegura, mejor no hacer el viaje o hacerlo en más de dos vehículos, o ponerse de acuerdo con otras personas en este caso, ya que obviamente se aumenta el riesgo de lesiones en este caso, debido a la gran cantidad de niños que se encontraba al interior del vehículo. Obviamente, en cierta forma, no pasó a mayores con el tema de los menores, pero sí tienen que lamentar la muerte de esta persona adulta, ya de sexo masculino, que fue quien falleció a raíz de este accidente. Accidente que terminó con una persona fallecida y cinco lesionados tras el volcamiento de la ruta B149, a la altura del kilómetro 55 que conduce la minera Labra y la comunidad de Taira, donde se espera el informe de la CIAT para enclarecer los motivos de este accidente.